Como quieras, nada va a cambiar Seguiré siendo el mismo No quieras convencerme con tus chantajes absurdos Que fui yo el que fallé La que fallaste fuiste tú Y no reconoces tu error Para que la gente me juzgue como un villano Sin saber la verdad Se graba el tema, como quieras Compositor Gregorio Vásquez Espero y les guste mi raza Muy pronto lo voy a subir completito a las redes sociales ¿No? ¿No? ¡Gracias!